De regreso al Parque Hermano Cerdán, gran atrapada, gran jugada a la defensiva por parte de Eliezer Ortiz, robándole ese imparable que iba a ser extravase a Luis Fonseca, al cubano, y con eso concluyó la parte alta del tercer capítulo. Nos vamos a la conclusión del mismo rollo, ¿dónde vendrán a batear? Segundo, tercero y cuarto Ricardo Serrano, José Castillo y Sandy Madera serán los elementos que tomen turno en la caja de bateo por parte de los Perículos de Puebla. Comenzó el primer strike. José Castillo ha andado desesperadón, aunque ya conectó esa línea de hit que comentabas. En los siguientes tres turnos, en la tercera entrada le dio muy fuerte hacia la pelota, pero justo a la ubicación de Fonseca. Y luego fue dominado con rola al shortstop y elevado al central. En ese elevado al central Castillo se molestó y azotó el bate. Señal de que está tratando de ajustar lo antes posible su bateo. Cero bolas con un strike. Se juega la conclusión del octavo episodio. Listo al derecho, viene hacia home, rola por el show. Mano Cerdán, llegamos a la otra orilla. Apertura del noveno episodio. Cambio de pitcher por parte de los Perículos de Puebla. Es todo para el norteamericano Sean Gleason, quien trabajó por espacio de dos entradas, donde permitió cuatro imparables, dos anotaciones, las cuales fueron totalmente limpias. Además, concedió par de pasaportes para poner su efectividad de anotaciones limpias en 3.86. Al relevo llega Jailán Peguero, quien tiene marca de cinco victorias, dos derrotas, 5.31. En efectividad de anotaciones limpias será su participación. Número 36 en esta campaña, donde ha trabajado por espacio de 40 entradas, dos tercios, permitiendo...